Aguantando este vendaval más fuerte que nunca Un escalofrío en la nuca, no somos de roca Me parto la boca por cambiar esta época Carácter de broca perforando a quien provoca Ya no hay tiempo pa' jugar, cada palabra tiene que pensar A pesar de las circunstancias, cada risa nos hace volar Al no tener nada sabes valorar Valora el hogar, ya que en contigo el camino va a cambiar Cientos de conocidos, decenas de sitios y me siento solo No hay raíces, solo matices de cada lugar que este cuerpo pisó Una angustia que camuflo, pero la cabeza en alto Salto con miedo a las alturas esperando otro asalto Me dan el alto, hey, pero no paro Sigo las cartas encima de la mesa Una niebla espesa, una cortina de un otro timo Todos mismos, dime cómo dormimos Me dan el alto, hey, pero no paro Sigo las cartas encima de la mesa Una niebla espesa, una cortina de humo Otro timo, todos mismos, dime ¿Cómo dormimos? Pesadillas al despertar te roban la esperanza Una balanza que cae en la panza del que manda La misa de la iglesia en la plaza de toros llena Dime quién prende la mecha para que todo está llena Se queja el pijo de bar Que solo le afecta a contratar a seguritas Para el segunda que se va a hacer cuidar Dime qué programa de la tele te va a hacer despertar Cultura sepultada que sin vídeo ya no es música Montaña rusa, caída al vacío Campaña en usa, se contamina otro río Caña y más caña, ¿quién provoca este odio? Es patraña, todo lo que cuenta y oculta en sus medios Aguantando a este vendaval más fuerte que nunca Un escalofrío en la nuca, no somos de roca Me parto la boca por cambiar esta época Carácter de broca, perforando a quien provoca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!